Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos filos, buen domingo para todos. En realidad tengo un vídeo diferente, porque van 72 publicaciones en el Instagram de Fansac, y en honor a eso este vídeo va a mi grupo Scout, San Isidro 72 María Reina, donde aprendí lo más importante el mensaje del día de hoy, que las cuchillas son herramientas, no son armas. Este mensaje lo aprendí desde los 10 años y es lo que enseño hasta ahora. En este día nos acompañan mi Ranger y mi Camper, herramientas base para los Scouts. Aprendí cosas como, por ejemplo, un cuchillo no es una arma, un cuchillo te sirve para desbastar, para por ejemplo generar riesca a partir de un pedazo de madera, para poderla tallar también, ¿por qué no? La sierra es bastante obvio, para poder cortar madera. De niño, obviamente, esa cacorcha no tenía el uso que se le ve hoy, pero igual es algo súper útil. Si vas bajando de peso, entonces tienes que ajustar un poco la correa, te sirve el punzón. O también para hacer huecos en diversas cosas, con el escalador. Hace 20, 25 años, el abre lata será mucho más útil que el día de hoy, ahora casi todo viene con abre fácil. El desarmador plano, ni qué decir, de pelacables. Hace 25 años, casi 30 años, era para abrir botellas de gaseosa. Hoy habría brechelas. Nos vamos a la Ranger, que tiene algunas cosas adicionales. Para mí, lo que es fundamental en una cuchilla, en una tijera, súper práctico para cortar de todo. La sierra de metal, la lima de metal y la lima de uñas. La lima de uñas anda en un campamento, va a ser como se ensucian. Tener un limpiador para las uñas es súper práctico, súper útil. El buen gancho multiusos para poder llevar cosas, embarcar, por ejemplo, hasta mi silbato. Y puedo sujetarlo, ya sea de la anilla, o lo puedo sujetar de la soga. Es una driza con un nudo para llevar, que como ven, tiene sus años, se nota en las marcas. Los colores de la pañoleta Scout son los colores antiguos del Colegio María Reina, acá en Lima, Perú, rojo y azul y la MR. Y obviamente, soy súper fan de Star Wars, así que llevo un nudo de Star Wars, donde tengo mi pañoleta. Y este nudo es para algo especial. Además, aprovechando, vamos a hacer un pequeño cierre de mi grupo, que este año, 2022, cumple 50 años. El grupo, 2022, 2022, María Reina, se fundó en el año 72. Linda coincidencia. Entonces, cumple este año 50 años de trayectoria, 50 años interrumpidos, formando jóvenes para que sean mejores ciudadanos. Así como yo pasé por ahí hace muchos años y hoy me dedico a devolver un poco a la sociedad. Y decirle a los chicos eso, tú puedes ver una de estas cosas y decir, mira este filo, mira este filo. Pueden ser un arma. No, a pesar es absurdo, porque apretan y chau dedo. Y dos, porque no sirven para eso. Tienes que abrir un empaque. Pucha, en vez de estar peluaneándote jalando con todo, usas el filo. Un empaque más fino, usas el filo pequeño. En un campamento para estar abriendo cosas. Súper práctico. Súper útil. En un video anterior comenté, el cincel, que no tenés ni idea para qué iba a servir. Cuando tienen esos empaques en unas tiendas por departamento que le ponen el precio tan pegado que no lo puede sacar. Bueno, con esta vaina he podido sacarlo sin valorar el empaque. Es decir, tienen muchas cosas que son de herramientas, que depende de que seamos creativos para poderlas utilizar. Y enseñar eso es fundamental para mí. Que los chicos, las nuevas generaciones vean, oye, andar con un cuchillo no es andar con un arma. Es andar con una herramienta que te puede sacar de mil y un apuros. Gran lección que aprendí con los Scouts. Les recomiendo a todos seguir aprendiendo, sirviendo los filos de esta forma. Usarlos, porque para eso están. Que tengan un excelente domingo, que estén muy bien con sus familias. Muchas gracias a todos. Siempre listos para servir.